Hola buenas, bienvenidos a mi canal un día más. Por si no sabes de qué va en el vídeo en el que te has metido, este es el tercer vídeo de una pequeña serie que estoy haciendo contándoos un poco cómo me siento yo después de haber recibido la vacuna del coronavirus. Si no has visto los dos vídeos anteriores, te invito a que vayas y los veas. Hoy es el segundo día completo después de haber recibido la vacuna y ahora mismo habrán pasado como unas 50 horas desde que recibí la vacuna. Así que si quieres escuchar que te cuente cómo me siento yo después de haber recibido la vacuna, quédate durante los próximos minutos y presta atención. Vale, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es medirme la temperatura. Vamos a ver cómo estoy hoy. Vale, perfecto. Si no me equivoco. Vale, enfoque. Vale, 36,9. Bien, pues está bien eso. Tampoco hay demasiado que os pueda contar sobre los síntomas que estoy teniendo. Ayer tenía un poco de dolor de brazo y un poco de dolor de cabeza un poco raro que no atribuiría enteramente a la vacuna, pero es que no he estado sintiendo nada más. Y además este dolor de cabeza que os menciono normalmente lo noto más cuando llego a casa de trabajar porque estos días yo estoy trabajando normal y durante el día no siento ningún efecto secundario ni ningún malestar ni nada de eso. Es más bien cuando llego a casa por la noche ya después de cenar y todo eso que el cuerpo se relaja entonces es cuando empiezo a sentir un poco ese dolor de cabeza. Pero tampoco es algo que esté constantemente ni que me esté preocupando. Hoy he seguido preguntando al resto de compañeros que también han recibido la vacuna cómo lo llevan y cómo se sienten y todo eso. Y por lo general todo el mundo bien. Sí que hay un compañero que me está contando que está teniendo más dolor del que esperaba en el brazo. Me cuenta que por ejemplo la vacuna de la gripe cuando se la pusieron no le dolió para nada el brazo. En cambio en esta ocasión el brazo le está doliendo mucho más. Pero tampoco es nada que le incapacite ni nada para preocuparse. Por otra parte otra compañera me comenta que no a ella no a ella misma pero sí que conoce un par de casos en los que desarrollaron un poco de síntomas como gripe pues eso un poco de malestar con dolor de cabeza pues ya sabes como cuando tienes la gripe y esto lo desarrollaron a partir del quinto día de haber recibido la vacuna. Así que supongo que yo todavía debo estar expectante a ver si siento algo. No es que quiera sentirlo desde luego pero bueno. Hoy además he decidido traer el testimonio real de un compañero mío de trabajo el cual le quiero muchísimo. Es un tío genial. Probablemente es una de las personas que yo conozca que sabe más y que le guste más Star Wars. Su nombre es Dean y ha aceptado a dar un pequeño testimonio. Así que por favor Dean cuéntanos ¿Tú te has puesto la vacuna? Sí. ¿Y después de la vacuna has estado bien? Sí. Pues muchas gracias Dean por tu testimonio totalmente no forzado y que por supuesto has entendido porque el español y el tagalog son primos hermanos. No, no. Ahora en serio. Fuera coñas. Sí que le he pedido que nos cuente brevemente qué es lo que él sintió. Así no soy solo yo aquí contando mi historia. Así que aquí tenéis a Dean explicando su experiencia. También deciros que finalmente en mi hospital han empezado las vacunaciones hoy. Y es que hasta ayer no se sabía a ciencia cierta si hoy recibiríamos la vacuna. Así que hoy hemos recibido un porrón de la vacuna. de dosis de la vacuna de Pfizer. Ah y esto es una cosa que nos había dicho. Durante estos días me han estado preguntando mucha gente porque la verdad es que no os dije qué vacuna me puse. Pero sí, me puse la Pfizer. La que no se puede nombrar. Pues esa. Volviendo al tema de que hemos empezado a vacunar en mi hospital. Al final yo no he tenido que participar en la vacunación. porque estaban totalmente cubiertos y estaban bien. Pero sí que me han dicho que la semana que viene agradecerían mi ayuda. Así que yo por supuesto la semana que viene cuando ellos me lo digan iré allí y echaré unas horitas extras. Mañana subiré otro pequeño vídeo explicando si he desarrollado algún tipo de síntoma o si por lo contrario sigo sintiéndome normal. Así que si quieres estar al tanto de cuando subo el vídeo, por favor suscríbete y también agradecería muchísimo si le dejas un like, si lo compartieras, si comentaras, si me donaras mil euros. Eso no cuera, ¿no? Una cosa que no he dicho en ninguno de estos vídeos y que creo que es importante mencionar es que aunque la vacunación ya esté en marcha, es muy importante que no bajemos la guardia. Porque desgraciadamente, porque desgraciadamente los estudios que hay son muy limitados y debemos mantener la seguridad. Así que por favor, seguir con el uso de máscaras, no olvidéis lavaros las manos en cualquier momento que podáis. Y como me suelo despedir, no olvides comerte tus frutas y verduras, pórtate bien y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!